Sin Pacto, FM 91.1 Están rondando los 280 inscritos más o menos Y en la asistencia entre 180, 190 y 250, depende de los días Muy bien, o sea que es un número importante, ¿no? Entre 250 y 280, digamos, son los chicos que están asistiendo Sí, sí, la asistencia, o sea, nunca hemos superado los 250 En base a los días que nos han dado, ¿no? Pero la inscripción hemos superado los 275, estamos cerca de los 280 Muy bien, bueno, un número realmente importante Claro, este verano ha sido bastante cambiante en cuanto a lo climático Con muchos días de lluvia, lo que complica por allí el poder desarrollar bien la tarea, ¿no? Por ejemplo, ayer había un torneo de volei, de beach volley, que se suspendió, ¿no? Sí, la verdad que este clima típico para todos los veranos nos ha dificultado un poco Teníamos organizado un torneo de beach volley ayer Y por la inclemencia del tiempo no lo pudimos realizar Pero lo estamos reprogramando Que ya vamos a mandar información nuevamente para el día sábado Así que esperemos que el tiempo nos acompañe y lo podamos desarrollar Así que bien como la actividad en el edad de la tarde también es como la colonia Se dio la inclemencia del tiempo, no nos está podiendo trabajar lo que se esperaba Pero hemos tenido días que han superado los 450 como el día de Navidad Que fue una cosa impresionante Emanuel, o sea que digamos la tarea entonces viene desarrollándose bien ¿Cómo se van sintiendo ustedes dentro del grupo justamente? Teniendo en cuenta, bueno, que se ha renovado parte de lo que tiene que ver con el grupo de trabajo, ¿no? Sí, la verdad como todo desafío nuevo, ¿no es cierto? Arrancamos con muchas pilas, muchas ganas Y tratando de mantener todo lo bueno que se había hecho en la gestión de marco Que ha trabajado muy bien Y tratar de ponerle la cuota de lo que nosotros queremos agregarle Y innovar en algunas cuestiones Claro, eso está bueno, digamos, ¿no? El reconocer el trabajo anterior Y bueno, el querer poner cada cual la impronta justamente suya En el trabajo actual Digo, el no tirar todo Sino que hacer las cosas que se seguían haciendo bien Continuarlas y crecer en lo que a ustedes les parece que había que crecer Sí, la verdad que no había tenido la oportunidad de hacerlo públicamente A esto de agradecer Y haber tomado la gestión que dejó Marcos Que fue un trabajo muy bueno Y que es digno de destacar y de felicitar, ¿no? Exactamente ¿Y cómo ves a los chicos? ¿Qué es lo que hacen los chicos, digamos, en la colonia de vacaciones? Digo, ¿cuáles son las cuestiones o las tareas programadas que tienen dentro de lo que tiene que ver con la colonia? Mirá, con colonia todas las semanas tenemos una actividad que integra a todos los grupos Hace dos semanas se realizó un triatlón La semana pasada se organizaron postas de natación Sí, porque ya en el día de mañana vamos a recibir a todos los integrantes de la zona 1 Porque se realiza el zonal de natación Certificatoria para las finales provinciales de verano Ajá Y la vamos a realizar acá en las instalaciones de natación nuestro Desde allá ya están invitados Y bueno, vamos a recibir a todos los pueblos que engloban la zona 1 Ah, muy bien O sea que va a ser realmente importante, digamos, que se desarrolle este certamen aquí en nuestra localidad ¿En qué fecha va a ser, Emanuel? Mañana, martes 26, si no me equivoco, es 26 mañana, ¿no es cierto? Ajá, exacto, sí Mañana, a partir de las 9.30 horas, empiezan a llegar todas las delegaciones Se hacen la acreditación correspondiente Y después ya empiezan con las pruebas específicas de cada estilo y cada categoría en natación Muy bien, bueno, o sea que realmente es muy importante Vamos a estar cubriendo seguramente esas alternativas En cuanto a lo que tiene que ver justamente con lo que viene Ahora, por supuesto, enfocados en las actividades de verano Pero ya están proyectando de a poco lo que se viene durante el comienzo de un nuevo año ¿Cómo están pensando que puede llegar a darse? Sí, tenemos muchos desafíos, ya tenemos muchos eventos programados y en carpeta Y se viene también en los espejos del montaño del pueblo Tenemos también prontamente con el director de deporte de provincia La reunión relacionada a las escuelas deportivas Que se van a empezar a desarrollar y se va a tratar de ampliar un poco más el marco Lo que era el año pasado Claro Y bueno, seguir desarrollando todo lo que es la parte de deporte, de recreación Y todo lo que sea relacionado a la juventud, ¿no? Es el área que me acompete Muy bien, Emanuel, te mandamos un abrazo grande Queríamos saber cómo estaban trabajando justamente en lo que tiene que ver con las cuestiones de verano Te estaremos molestando seguramente en cualquier otro momento Para continuar informando acerca de las distintas tareas, ¿eh? Bueno, déjame que haga la invitación también En el día de mañana también vamos a realizar Los chicos realizan campamento A modo de ir cerrando lo que es el periodo de colonia Se realiza campamento mañana, mañana martes y el miércoles también Ajá, perfecto El martes y el miércoles Sí, perdón Disculpame, sí Y el día viernes, sí La colonia termina el 5 de febrero Pero el día viernes se hacen las actividades de cierre Así que ya estaremos acercándole la invitación Para, si se quieren dar una vuelta Donde cada grupo va a hacer un cierre de lo que se ha trabajado Y lo que se ha trabajado, o sea De lo que viene pensado cada profe a modo de cierre de actividades Así que el cierre va a ser en los primeros días de febrero, ¿no? No, la culminación de la colonia es el 5 Pero el cierre se hace este viernes próximo Exacto Digamos, los eventos de cierre van a ser ahora Pero bueno, se extiende hasta febrero la colonia O sea, se decidió hacer esto porque hay muchos chicos que las últimas semanas Ya algunos se van de vacaciones, otros se relajan porque ya empiezan Tienen que arrancar con el tema del colegio y demás Entonces se decidió hacer el cierre cuando ya está la mayor cantidad de chicos Y no cuando ya nos quedamos con la mitad Exactamente Emanuel, bueno, muchas gracias por el contacto Estaremos molestando en cualquier otro momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos Nos quedamos por línea interna un segundito, Emanuel Gracias, allí estaba entonces el director de Juventud